El alcalde Darío Echeverry entregó un balance de la reunión que sostuvo con los personeros estudiantiles, a quienes llamó para concretar en una mesa de diálogo las posibles soluciones que afronta la problemática educativa del municipio y dar cuanto antes fin al cese de actividades. Vamos a hacer con ellos una hoja de ruta, mañana quedamos nuevamente de encontrarnos, esperamos mañana llegar a un acuerdo tranquilo, a un acuerdo proactivo. En los muchachos ve uno ese ánimo y ese deseo de exigir, porque esa es la palabra, educación de calidad y nosotros también estamos prestos a trabajar con ellos para que cada día podamos avanzar. Entes de control y otras autoridades participaron del encuentro que se cumplió la tarde de este miércoles en la sala de juntas de la alcaldía. Vamos a cuantificar todo lo que requiere cada sede para que esté funcionando dignamente y vamos a trabajar también en todo lo que es el tema de mantenimiento. También se le hizo una propuesta para los recursos que se le entrega a los señores rectores. Ahí queremos también que esos recursos estén amparados en un plan de inversión, para que se dejamos un control también en qué van a invertir esos dineros. El mandatario reconoció la labor de los personeros y al tiempo espera que en las próximas horas se establezca una hoja de ruta para determinar si se levanta o no el paro, que ya completa 11 días. Entender que es una justa causa, que ellos tienen razón en sus peticiones, el tema de infraestructura educativa es una vergüenza realmente. Esas 123 sedes, en su gran mayoría, tienen muchos problemas para funcionar, pero también les expliqué lo que hemos hecho, las inversiones. Nunca antes se habían hecho tantas inversiones como la que ha hecho este gobierno. Por lo menos 100 mil millones de pesos le vale al municipio la adecuación de la infraestructura educativa, recursos con los que, según Echeverry, tiene limitaciones. Gracias por ver el video.